Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, Rosana que viene con un alijo documental importante. Sí, sí, sí. Qué días, ¿eh? Pues qué días, los que nos esperan, desde luego. También. Yo no sé si alijo documental, se corresponde hoy con las portadas de los diarios, donde hasta cinco, si no he contado mal, diarios de tirada nacional, abren en sus portadas con rostros de los deportes, ¿no? Conocidos de los deportes, y el único no es Bail, ¿eh? Es normal. ¿Casillas, ABC? Bueno, a mí me gusta, o sea... No, déjame saludar a Luis Herrero. Don Federico Jiménez, los santos. Luis, Luis, que vuelve a donde empezamos a hacer la radio. Qué noches tan ricas pasamos. ¿Cómo disfrutas haciendo con la gente lo que te sale? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Ahora este, 21 años que se reinvente, 21 años. No, leche. Tócate la nariz. Pero vamos a ver, ¿tú te acuerdas la noche de Dan Borenia? Bueno, sí, me acuerdo de ella. Es que en la linterna, en la cope verdadera, era, pues pasamos momentos tremendos. Pero el más fuerte, cuando yo le hacía la prensa a Luis, es cuando llega una portada del Día del Mundo. Pero la gente no, no, pero párate, que la gente no deja dos minutos valorativos. Es decir, Federico me hacía la prensa. Sí, señor. No siempre ha sido él. Ahora le hago la pascua, pero antes le hacía la prensa. Sí, sí. Ven, bueno, y entonces aparece, y teníamos, encontré los contertulios, brillantísimo, por cierto, además, a Ricardo García de Borenia. Y digo, Luis, salió un momento. Que es que dicen que era de los organizadores del GAL y que hay unos documentos que lo prueban. Entonces, digo, ¿qué hacemos? Y digo, chico, lo de Luis, pues vamos a contarlo. Religión en la que cada día estoy más entregado, me gusta. Y llegamos y digo, bueno, perdón, Ricardo, pero esto es lo que dice. Pero no quedó ahí la cosa. Porque entonces Fernando Onega, que no militaba en las fuerzas del mal, al menos abiertamente entonces, me llama de la Telecinco que comenzaba, que hacían un telediario a la una de la mañana. Después de haber pasado la hora que pasamos diciendo, la Borenea organizó la banda criminal que asesinó a 27, no sé cuántas, no sé qué. Delante. El Suso ha dicho, luego yendo en taxi a Fuencarral, los dos, yo para comentar la noticia, y él como objeto de la noticia, un viaje que duró, pues, duraría 20 o 30 minutos, pero si me dicen que duró 20 o 30 horas, yo me lo creo. Bueno, pues, de todas aquellas pesadillas, nace una voluntad increíble de servicio, Leche, Luis. O sea, es así. Y ahí está, va a hacer una noche acollonante, que diría. Acollonante, extraordinaria. Bueno. Vamos a hacer, bueno, pero llamarle a la noche es, vamos a hacer una tarde noche, tener en cuenta que aquella linterna no empezaba a las 8, es una falta de respeto. No, perdona, empezó a las 10. Empezó a las 10, luego pasamos a las 9, y luego yo la puse a las 8. Como se dice, tú es que has hecho mucho mal en el mundo de la radio. Sí, sí, eso es verdad. Como se dice en mi tierra, a las 8, no es ni chicha ni limonada, ni es tarde ni es noche que te planteas. ¿Por qué hicimos la economía? Que no estaba hecha en la radio. Y mira el país cómo está. No, es la información económica. En esa época estaba bastante mejor que ahora, por cierto. Bueno, Dieter Brandao. Buenos días, Federico. Dieter que por fin se hace cargo de un macro programa en las tardes. Esto sí que ya es en las ventas. Se hace de varios. No, de uno que es un programa Río. Esto es una cadena. Luis, Federico, te hace a ti la Pascua, tú me la haces a mí, y luego vamos haciendo esto que chicha limona de una y media. Bueno, a ver, cuenta el momento en que se va a poder uno fiar de las noticias, porque las cuentas tú. Bueno, como siempre vamos a mantener la estructura de Es Noticia, empezando a la una y media, hasta las tres de la tarde. Luego de tres a cuatro continuaremos con Fútbol de Radio, aunque mantendremos el espíritu de Luis Herrero, porque se nos ha ido como caca a la noche. Sin metáforas, por favor. He hecho una extisión en todas las cifras, y he montado mi Fútbol de Radio a las 11 de la noche. Lo que venía amenazando, su Fútbol de Radio. Dejemos ese apartado. Y luego de cuatro a siete, pues la tarde heredada de Luis Herrero, que intentaremos mantener el nivel. Es la tarde que es de Dieter. Exactamente. Hasta las siete de la tarde, y luego a las ocho llega ya Herredone. Llega la fiera y va a acabar con el papel. Ni chicha ni nada. Porque este, este, lo conozco. Se pasa la vida diciendo, pero ¿por qué os ponéis así? Si no vale la pena. Y en cuanto sale luego la noticia, ¡boom! ¡Va! 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 La mascletá! Yo, coño Luis, ni tampoco ni tanto. El último día de la tarde yo se lo dije. Le dije, tú estás ensayando para la noche, porque cogió una noticia, digamos, en una mezcla de Gravesen y Kedira. Sí, sí, sí. Bueno, de lo que estáis hablando. Pero además con Tertulios no les hagamos esperar. Bueno, José Alejandro Góvara. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. De nuevo con nosotros. Bueno, y don José Raga, Pepe Raga. Buenos días. Quinto año ya en la radio. Tanto va a ser con Tertulios de la noche. Me parece muy bien. Esto es una casa. Aquí trabajamos a todas horas. Es un chiste. Sí. Se me ha ocurrido un nombre para el programa. ¿Para qué programa? Estás bien de sentido del humor, ¿no? Para el tuyo. Estás bien, relajado, has descansado. No digas nada de lo que te puedas arrepentir y pueda usar la competencia. Si no es fuera porque es una marca tan acreditada ya lo de la casa del herrero, el nombre perfecto hubiera sido La noche sin cesar. Mira, mira, mira qué gracia. Fíjate, qué risa, qué risa. Qué bueno, no cesa la noche hasta que llegas tú por la mañana. Luis, es que hay un problema. Oye, que bien has sentado a las vacaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo esta noche no me pierdo su programa. Dice, bueno, sí, pero a Federico no le tocarán las narices. Dice, muy al que más. Así es. Bueno, José Alejandro, tú que eres una persona más decente y más de fiar que este personaje. Ha venido en plena forma. Hombre, ya verás, ya verás. Pero es que le ha gustado que lo conozco. Ahora tiene que disimular. Eso es verdad. Yo lo reconozco. Pero me cuesta. Bueno, yo no recuerdo un verano, un agosto o agosto, donde se han producido tal cantidad de noticias absolutamente escandalosas de las que en un país civilizado harían caer gobiernos y hasta regímenes. Pero prácticamente desde el día uno en que Mariano dice, yo, Bárcenas, ¿qué Bárcenas? O sea, en el partido. Bárcenas no estaba en el partido. Y luego, a lo largo del mes se demuestra, no, que estaba. Que estaba en nómina, que la defiliaron a la Seguridad Social. Que ya es el colmo. Oye, tú te imaginas, Pepe, que en esta empresa que fundamos otra hora, bueno, hace ya muchas horas, que la manera de echar a la gente hubiera sido afiliarla a la Seguridad Social, que habría sido de nosotros. Y sobre todo, darle explicación. Es decir, es que la indemnización, en vez de pagársela de golpe, se la íbamos a dar por meses, ¿no? Porque esto es... Yo creo, hoy parece lo que publica El Mundo con los SMS de Mauricio, dirigidos a Mauricio Casals, buen amigo de Rajoy, es presidente de La Razón, es gente en la que estamos... No hay nada personal en esto, ¿no? Pero los hechos son los hechos. Y aparece, mediando, y aparece Bárcenas diciendo, yo no entiendo muy bien lo que hace Mariano, bueno, la literaridad es de una crudeza que vale la pena. Sí, bueno, la información la publica Joaquín Manso. Luego hay algún editorial, también hay algún comentario de algún articulista, pero la información hoy la publica Manso. Cospedal negoció en febrero pagar un finiquito a Bárcenas, es el titular hoy de aperturar en el diario El Mundo. Y se destacan cuatro partes de esta información. Un SMS del ex tesorero a su intermediario con el gobierno, Mauricio Casals, contradice lo que declaró la secretaria general, tanto en público como ante el juez Ruz. Hay que decir que en el diario, luego en la información, sí que dedican un apartado especial a trazar un poco el perfil de Mauricio Casals. El mismo 12 de febrero, en que Bárcenas envió el SMS, sus abogados se reunieron con el representante legal de Cospedal para la resolución del contrato. Bárcenas y su esposa fueron informados de que Alberto Durán, este representante, ofrecía en nombre del PP... Alberto Pío, es un hombre que completo, abogado, de origen... Yo creo que es un abogado, no sé si está ligado a la democracia cristiana clásica o a los propagandistas, pero de ese área, este era un hombre de confianza, de coronel de Palma, supongo que de Arenas. Yo lo padecí como abogado una vez. He perdido dos casos en mi vida, con él fue uno. Bueno, pues hoy aparece su nombre también en el periódico. Muy buena vista. El PP ofreció medio millón para poder resolver esta relación laboral pactada en 2010. Lo rechazaría Bárcenas 900.000. Y Bárcenas parece que pidió uno. El SMS también pone en cuestión el testimonio de Arenas ante Ruth y el relato de Rajoy en el Congreso una vez que le preguntan... Y las declaraciones de Cospedal. Sí. Para mí hay tres enigmas en este caso. Esa tercera parte yo no me voy a dar clara, pero a lo mejor porque se me escapa con motifs. Una cosa es que ella no fuera partidaria y otra cosa es que tuviera como secretaria general que ejecutar lo que le dijeran y el acuerdo a que llegaran... Bueno, los golpes de Estado, el conocimiento de la ley, el desconocimiento, las órdenes recibidas... No, no. Cospedal ha dicho, yo era la enemiga de Bárcenas. Lo digo porque yo sinceramente no la entiendo. O sea, yo a María no lo entiendo. Lo entiendo, por desgracia. Lo entiendo. O sea, él ha dicho, aquí no pasa nada y si pasa es igual porque en España la corrupción está sumida por todo el mundo. Se acabó. Lo que decía María Antonia Munar y lo dijo públicamente y se lo dijo a Agatha Ruiz de la Prada en un piscolabis en Mallorca hace diez años. Dice, no me vais a pillar y si me pilláis es igual porque aquí la corrupción en Mallorca no le importa a nadie. Está en la cárcel con una profunda depresión, pero diez años después. Yo creo que María no ha llegado a la misma conclusión que María Antonia Munar. Es decir, en España la gente da por hecho que los políticos roban, la alternativa es peor que lo que hay en el gobierno y por lo tanto voy a hacer lo que me da la gana. ¿Y lo que me da la gana qué es? Pues hoy una cosa y mañana otra. Y este es el gran problema. O sea, si Mariano le paga un millón de euros a Bárcenas para que se calle y se va, pero es que Mariano no se lo paga. Mariano lo tiene sujeto por razones extrañas o al menos por razones que yo desconozco. Y Cospedal presume de que ha querido echar siempre a Bárcenas porque aún no va a echar en el partido cuando ha estado negociando con él y le ha dicho al juez que no tenía nada que ver con este señor. Pero hay dos escenarios diferentes. Lo que le dice al juez Ruth Cospedal yo creo que es oye, el apaño es de Mariano y de Javier Arenas con Bárcenas. Y ahí eso no lo desvierte. Pero ella también estaba. No, pero ese es el desapaño. Es cuando se publica el apaño y ahí es Cospedal cuando sí le podría escoger y decir oiga, usted en Génova cuando habló del pago fraccionado cuando dijo que este señor ya no estaba ahí ya se sabía. Pero ante Ruth yo creo que Cospedal no queda... Hoy se van a conocer esa declaración de Cospedal. Además se puede conocer justo en el momento en el que esté reunido Rajoy en el comité... Y una hora antes de que vaya a dar la rueda de prensa a Cospedal. Bueno, explicaciones, o sea, por lo menos intentar explicarnos por qué. La cuestión moral, que es la peor, para mí es que simplemente Mariano da por hecho que España acepta la corrupción y por tanto no tiene que hacer nada más. Yo creo que no acepta tanto la corrupción como cree Mariano ni como cree Berlusconi, ni como cree Hollande ni como creen en general los políticos. Pero bueno. Pero por qué actúan así. Es decir, yo no entiendo si Cospedal estuvo en ese engrudo por qué no ha sido... No que no haya hecho lo mismo, sino de una manera más discreta, es decir, menos aparente. No aparecer como la enemiga de Cospedal, la enemiga de Bárcenas, cuando al fin y al cabo, cuando le tocó ejecutar lo que tú dices, la mediación de por cuánto, cuánto es el silencio. Bárcenas quería irse. Está claro en el SMS, él quería irse, que le dieran un finiquito, irse del partido. Y Mariano no le da. Y estamos hablando de medio millón de euros que con el nivel en que se han movido, eso es calderilla. Es decir, ¿por qué Cospedal luego aparece como la mala de la película, la buena según se mire, cuando ha estado en la misma película, formaba parte del casting? Porque la Secretaría General no la puedes hacer desaparecer del casting, pero mi planteamiento es, es compatible, y yo en eso estoy de acuerdo con Dieter, que María Dolores de Cospedal dijera, hay que echarla, hay que echarla a Bárcenas, hay que echarla porque es una rémora y porque es un punto negro y a correr. Y entonces nosotros le dijeran, bueno, hombre, vamos a ver si llegamos a un acuerdo con él, y llegan a un acuerdo con él, pero los que llegan a un acuerdo con él, según Cospedal, son Arenas y Rajoy. Y Rajoy, que es el jefe de Cospedal, descuerda el teléfono y dice, hemos llegado a un acuerdo con Bárcenas. Tú como Secretaría General tienes que ejecutar el acuerdo. Y entonces yo no veo ahí una contradicción. A ver... No, contradicción, únicamente yo creo que hay algo en los tiempos, pero no en la operación. Lo que hoy desvela el mundo, al final de lo que se trata, es de una parte de esos SMS en los que Bárcenas una vez más insiste en lo que estaba diciendo, el problema son 400.000 euros, no nos engañemos, que si hubiera habido un poco de diligencia, seguramente se habría zanjado. ¿Pero por qué no le dan? Y dice, él actúa como un caballero y en Genova no actúan como caballero. ¿Por qué? Esto es fantástico, caballero sin espada. Es que es buenísimo. Poderoso caballero. Se ha actuado como caballero. Exacto, poderoso caballero. Había dos opiniones, yo creo, con relación a Bárcenas, dos posturas dentro del PP y lo que se ha estado viendo en estos últimos meses, lo que estaba llevando a cabo, lo que gestionaba Arenas, evidentemente que me da la sensación de que con no mucha habilidad, visto lo que ha pasado y lo que defendía María Dolores de Cospedal. Pero María Dolores de Cospedal, pero vamos a ver, yo no entro en el almario de la gente que se dedica a la política. Primero, porque a saber si tienen alma y por tanto almario, etcétera. No entro. Pero la actuación, es la actuación coordinada de un partido, de la cúpula de un partido, de su presidente, su secretaria general y su vicesecretario general, que es que es vicesecretario Javier Arenas. O sea, no estamos hablando de un señor que pasaba por allí, hablando con el tesorero nombrado por Mariano Rajoy, tesorero que dice que se va, que quiere el finiquito, porque lo que aparece en el SMS es que la idea de Barcena será irse del partido, quitarse de en medio. Pero por alguna razón... Quitarse de en medio, que por eso tiene esa comida en diciembre con Arenas, es una comida que Arenas niega, me parece, que lo dice y que dice incluso, bueno, el nombre del restaurante y la fecha. Y es cuando dice que él se quiere ir y que arreglen lo suyo directamente. Exactamente. Y Mariano no lo deja volar. ¿Por qué? Yo creo que hay una relación de amistad larga del señor Arenas con el señor Barcenas, que es de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué Mariano no le deja ir? Ya que se manden postales por Navidad, pero ¿por qué esta historia de Barcenas, aunque se haya hecho siempre al hilo, siempre detrás de los acontecimientos judiciales, ¿por qué Mariano prefiere tenerlo cerca como si tenerlo cerca fuera tenerlo sujeto? Como si fuera una garantía. Es que esa es la parte que yo no comprendo. Yo creo que, vamos, esto no salimos del tema de Cospedal, pero yo lo que creo que hay es una valoración errónea del fenómeno y que quizá el planteamiento es Mariano quiere establecer su autoridad entonces no paso por lo que quiere Barcenas no tanto por amistad porque por amistad si él mismo te dice que se quiere marchar Puente de Plata. Pero quizá no quiero que se marche y que se marche como quiere marcharse y porque además ¿qué va a hacer él contra nosotros? Y esa valoración es la valoración errónea. Claro, el que va a hacer es todo esto. Y a mí ahora cuando sale el tema de los ordenadores es que el señor Barcenas no tiene copia. El señor Barcenas era un ser ingenuo y yo creo que Barcenas pasa por cualquier cosa menos por ingenuo. Un ingenuo no tiene 40 millones de... Por eso digo, pasa por cualquier cosa menos por ingenuo. entonces lo lógico como que esto viene de antiguo es que el señor Barcenas tenga copia de todo lo que había en esos ordenadores. Pero que eso es muy habitual incluso en las empresas cuando se relaciona la gente para que no digan si te marchas pues nunca nos dijo lo que iba a pasar pues mire yo le mandé 16 correos electrónicos y aquí está la copia de los correos electrónicos. Está claro con lo de los SMS que el móvil es fundamental. Desde luego y más móvil nos ofrece una tarifa estupenda. Fíjate que usted si está robando no tiene que seguir la tarifa del pueblo. Pero gente... La tarifa del pueblo. Te gusta, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Bueno, una nueva sugerencia también para un título de un programa podría ser también. Por ejemplo, la tarifa ¿Cómo está el pueblo? dirá más. Pues hoy está baratito. Llamadas ilimitadas Federico a móviles y fijos más un giga de navegación por internet solo por 19,90 euros al mes y esto durante tres meses. Así que si sois de otra compañía y queréis ahorrar de verdad lo único que tenéis que hacer es llamar a más móvil al 1473 1473 Bueno, ¿cómo andan nuestros oyentes? Encantados. Encantados. Felicitando a los tres mosqueteros como os denominan a ti, a Luis y a Dieter y también por supuesto saludando a José Alejandro y a don José Raga y bueno, en arrobaslamananafjl No dicen nada, ¿cómo es? Es todo prudencia. Siempre ha sido así. ¿Cómo voy a decir yo algo de mí misma? Es que sería absurdo, ¿no? Es verdad. Pues yo conozco a gente que ha hecho su carrera haciendo exactamente lo que es. Solo hablando de sí mismo. Y exclusivamente, además. Muchísimos correos, SMS, también muchos tweets en arrobaslamananafjl, Federico y por supuesto la gente encanta de volveros otra vez a escuchar y deseosa de escuchar la nueva programación de radio. Pues perfectamente. Yo te voy a dar un disgusto, Luis, pero no son ni las nueve. Vamos a cortarlo, vamos a ir a las nueve al tiempo y a la bolsa. La temporada es larga, vamos a ver cuánto te duran estos buenos propósitos. Yo si me pongo, me pongo. No menosprecies nuestra capacidad de enredar. Si me pongo, me pongo. Si ahora mismo te suscitara un asunto de tu máximo interés a quien a lo mejor retrasábamos un poco. No, yo no pienso hablar de fútbol. Es radio. En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo. Bueno, pues con Repsol vamos a actualizarle lo que sabemos del tiempo. Un día de verano, principio de septiembre, pero muy, muy veraniego. No va a llover, no va a nevar, no va a granizar, no va a haber escarcha, no va a haber más que calor, sobre todo en la tropical orense. A mí me admira. O sea, orense máximo hoy, 36 grados. En Madrid va a hacer calor entre 32 y 34, pero orense 36. y Pontevedra lo ha intentado. Mi duda es, es el sofocón por lo que han pasado con Mariano o al revés, es el alivio, la relajación total, veraniega. Claro que son los dos sitios de más calor hoy en España, pero en toda España cielo despejado, que es lo único despejado que hay en España. Y, por supuesto, oleaje, viento en el estrecho, follón en Cádiz, que voy a contar. Uno de estos días vamos a por Gibraltar. A las 12. A la informar, a la informar, o Gibraltar. La mínima en Soria, 11 grados, en Vitoria, Segovia, bien, pero 11 grados todavía es una mínima muy veranía. O sea que hoy, calor para entender. Y hasta aquí el tiempo. Llevo 20 años como mecánico, y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol, cuidado para tu motor. Bueno, Luis Fernando Quintero, antes de irnos a la bolsa, cuéntame, ¿qué es Profin? Bueno, pues Profin Federico es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento totalmente independiente. está especializado en diseñar carteras de fondos de inversión a medida de cada uno de los clientes, es decir, tenemos 100.000 euros, 150.000 euros o 50.000, no sabemos qué hacer con ellos, pero queremos invertirlos y hacerlo de la mejor manera, pero no tenemos todas las herramientas. Bueno, pues llamamos a Profin al 91-521-1125, repito, 91-521-1125 y allí nos asesoran y nos dan los mejores consejos. Pues me parece muy bien. Vamos a irnos a la bolsa. Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX 35 abre en positivo, en este momento se anota casi un 1,8%, está en 8.436 puntos, recuperando en este primer día de cotización de septiembre lo que perdió durante la última semana del mes de agosto. Algunos analistas dicen que esto es porque Estados Unidos retrasa su ataque a Siria, pero bueno, veremos, sabemos que en la bolsa este tipo de especulaciones no siempre aciertan. De todas maneras, el rally alcista, como digo, de este verano ha conseguido que las caídas de la última semana de agosto no hayan sido tan fuertes. Bien, bien, bien. Vamos a ver lo que pasa en los dos o tres días. Al final no va a haber ataque. Está Obama que no se... No sé, no sé. Yo creo que está haciendo un zapatero, ¿no? Exacto, sí, Claro, es claro. Es aquello que dices como seguros pero que después no es seguro que se dice de Napoleón dice yo cuando no quiero cuando quiero aparcar un problema nombre a una comisión. Una comisión. Pues Obama dice no, yo convoco una votación en el Congreso y luego en el Senado y luego llamo al Papa y al Dalai Lama y alguna confesión de por allí y entonces ya el lío es total y absoluto y para eso tenemos una presidencia ejecutiva en la República más poderosa. Tócate las narices. Bueno, hasta aquí la bolsa vámonos a la once. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros no sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos, asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin libertad para su patrimonio. Profin empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Pero es que Laura Herrero no me podías dar como dicen en La Rioja más en el rodal del gusto que con los del California. O sea, qué canción, qué canción. Y qué versión. Sí, versión, porque la canción no es incomprensible. Yo no sé las veces que he leído Saleta y no entiendo nada, pero la versión se entiende todo. Sí, una versión de los Reyes Gitanos de los Gypsy Kings que cumplen 25 años y para celebrarlo la formación hispano-francesa publica en octubre el nuevo disco Sabor Flamenco, Sabor con V. tras siete años de silencio. Desde su formación han vendido 20 millones de álbumes gracias a canciones como Bio-Bah, Bamboleo o versiones como la que escuchamos Hotel California en las que mezclan el flamenco con la rumba, con algo de rock and roll y también con sonidos de África y Latinoamérica. Pero detrás de esta alegría de sus canciones también se esconde una guerra de ambiciones y codicia. Por un lado está Yalul Chico, ex miembro del grupo que sigue viviendo de las rentas y por otro lado Chico Castillo que aprovechándose de esa coincidencia de nombres Chico y Chico pues está por lo visto utilizando la marca para dar conciertos. Cuando uno va a intentar reservar locales no puede porque lo ha reservado el otro. Al final entre querella y querella se ha pronunciado el organismo de derechos de autor de Francia que ha dicho que los dos se copian y que es imposible diferenciarlos. Oye, Salomón era francés. Es un país es un país admirable. Cada vez aprecio más Francia por lo menos en el ámbito municipal. Y no ha dicho que se forme una comisión de puro milagro. Bueno, la comisionaron para el Elisio. Pero mientras tanto han limpiado la acera que es de lo que se trata. ¿Qué limpia está Francia? ¿Qué sucia está Francia? No me refiero solo a lo moral. Me refiero a la vila acera. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? Cobrando los mismos impuestos. ¿Por qué los pueblos franceses están limpios los españoles? Como dijo el inolvidable Murillo. ¿Por qué? Y eso se ve cuando las retransmisiones de la vuelta y del tour. Es impresionante cómo se ven. En cualquier pueblo se pueden comer sopas en la esquina de cualquier acera. Pero ¿por qué? Pero si cuesta lo mismo tener un pueblo limpio que sucio ¿por qué allí lo tienen limpio y aquí da asco verlo? No voy a utilizar el argumento de Munar diciendo que en España la suciedad no importa. Porque sí que importa. Sí, pero nos hemos acostumbrado. Ahora, me cuesta mucho reconocer a Francia por encima de nosotros y entonces aplicaré que llueve más y la lluvia hace mucho en materia de limpieza. No, no cuela esto. Yo vengo de la parte atlántica y no es además una zona especialmente rica ni tal. Chicos, es que se pueden comer sopas. Es verdad, es verdad. O sea, ya me sorprendió el alcalde este rojo, este gilí que tienen los londinenses pero que mira que es difícil tener limpio Londres que está diseñado para ser una ciudad mugrienta. Bueno, pues está limpio como una patena pero los impuestos son altos. Es la ciudad donde cuando llueve paseas y no se te ensucian los zapatos. Admirable, admirable. Tal vez por la sangre de un crimen pero no por nada más. Pero en Francia la clave es que allí los alcaldes no son de los partidos. O sea, allí los alcaldes son caciques locales. Bendito caciquismo local. Y claro, tienen que responder a lo que el pueblo hace y como tenga sucia la ermita no sales alcalde. Claro, si eres del PP, del PSOE, de Hollande o de Sarkozy pues te da igual porque al fin y al cabo con que tienes que quedar bien con el jefe. Pero allí no, y las alcaldías son sobre todo en los pueblos medianos y pequeños independientes. Amigo, ¿cómo están los pueblos? Ville Fleury, cualquier petit village, Ville Fleury, pero es que está Fleury de verdad. Vamos a ver, con lo bonitos que estaban las macetas de geranios, con lo bonitos que han estado siempre en España, pero ¿por qué ahora da asco cualquier pueblo de España y vas a Francia te da envidia, santa envidia, sana, pero envidia. Y encima los gypsy kings. O sea, que también tienen sus gays. Lo llevan con y se han de allá a ver si os matáis. Bueno, hay material... Algunos titulares que nos deja hoy la prensa sobre la reunión que se va a producir hoy en Genova 13 del Partido Popular y el diferente tono que se puede observar de estos titulares en los periódicos. Os paso a leer, por ejemplo, La Razón, hoy su editorial lo titula así, Rajoy toma la iniciativa, es el titular del editorial de La Razón. El ABC, el Partido Popular, celebra su ejecutiva más optimista en 20 meses de gobierno, el diario El País... ¿Optimista? Optimista, sí, en 20 meses de gobierno. Coincide en el diagnóstico con lo expuesto también en La Razón. El país, Rajoy apaga las expectativas de cambios. Dice que, con lo dicho, el pasado sábado con Mariano Rajoy ya prácticamente se da por hecho que no va a haber ningún cambio próximo ni en el gobierno ni en el Partido Popular. Habrá que esperar un poco más, sobre todo mirando a Andalucía. Y hoy, en libertadigital.com, nuestro compañero Pablo Montesinos titula su información con el siguiente titular. Rajoy reclamará unidad a una cúpula del PP cada día más dividida. Es que, es que dentro de unos meses hay elecciones europeas, dentro de un año y algo hay elecciones municipales y autonómicas. Y el PP puede perder la mitad de las autonomías y la mitad de los municipios. La mitad, siendo generosos, puede perder más, ¿eh? Entonces, ¿cómo no va a haber inquietud? Ahora, al mismo tiempo, la propia estructura de los partidos, la pirámide esta, es que es, si el jefe quiere que estemos inquietos, estamos inquietos. Como decía Nebrija, de Isabel la Católica, cuando aprendió latín después de su tercer hijo, con Beatriz Galindo, y aprendió latín, y dice, la reina estudia latín, ahora, todos somos los gramáticos. Bueno, pues, pues eso, ¿no? Bueno, no entendías antes a Cospedal, es que el trago que le va a tocar pasar hoy, porque claro, Rajoy va a hablar, y si se cumple lo previsto y lo que han filtrado desde Génova, Rajoy va a hablar otra vez a los suyos, les va a soltar la perorata, o el discurso, la arenga, pero a los suyos. Lo podremos seguir a través de la señal. Pero luego, en la rueda de prensa, por lo menos es lo que se prevé, no sé si ha cambiado de opinión, dicen que va a salir María Dolores de Cospedal otra vez a comerse los marrones, a lo mejor, Hablan con Florentino para que sea la misma vez que la presentación de Gareth Bale para eclipsar... Mira, como está claro que Soraya prefiere que los marrón se los coma Cospedal y el marrón de Cospedal hoy del mundo es un marrón de tamaño y tal, lo mejor es que de las conferencias de prensa del gobierno de Gareth Bale directamente con la ayuda de Cristiano que es listísimo que además habla muchos idiomas y además que tiene cara suficiente para esto y lo que sea con Mauricio entonces ¿con Mauricio? ¿qué Mauricio? El único Mauricio que aparece ¿a Mauricio Casals? Claro Si está Cristiano estará también Mauricio, ¿no? No lo sé No tengo ni idea Mauricio está en todas partes y por lo tanto está donde tenga que estar pero tú pero tú que te... Yo me limito a preguntar hombre, hay una noticia es que claro, aquí nos la cogemos con papel de fumar a mí me escandaliza que quieres que te diga yo tengo por Mauricio simpatía y me cae bien ahora que de repente el presidente de un periódico nacional sea el intermediario entre Bárcenas y la cúpula de un partido chico a lo mejor es que yo me he vuelto gilipollas este verano pero a mí me parece No, 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 no al contrario pero el problema es que esto no empieza aquí Bueno, ya, bueno pero vamos a ver ¿cómo consigue Lara Antena 3 de Televisión? Sí, sí en eso estamos de acuerdo Gracias a la buena labor de su empleado porque es un... estamos hablando de un empleado de Planeta el grupo Planeta de Lara que es Mauricio Casals que es un tío muy inteligente etcétera ¿cómo consigue Antena 3 de Televisión? Gracias a Mariano Rajoy y a su buen entendimiento como Mauricio Casals y Antena 3 de Televisión ha sido la mayor máquina de hacer dinero junto con Telecinco hasta el punto de acabar con todas las televisiones de España y después ya con toda la televisión es decir aquí para ver algo de movimiento hay que ver Sálvame y a según qué días o según qué horas porque todo lo demás es calma, chicha, follón marujeo, burbujeo y nada y ese gran negocio del duopolio televisivo ¿cómo se hace? pues se hace con Mauricio en medio pero con Lara con Mariano Rajoy y con don José María Aznar López de presidente del gobierno es decir es que estamos hablando de una situación estructural de relación en la que no aparece un señor Casals como amigo de un señor sino que la relación de ese grupo con el PP y con los gobiernos del PP es estrechísima desde hace 12 años pues por eso me parecía mal que estuviera repartiendo aquí las parejas de baile que dejaréis sin un papel habíais adjudicado a Bale habíais adjudicado a no sé quién al pobre Mauricio ahora lo vamos a jubilar tan pronto no, Mauricio jubilar antes nos jubilará él a todos no, pero la cuestión de fondo es ¿por qué un grupo de ¿por qué en España hay dos grupos de comunicación? el que crea en torno a Antena 3 Planeta o sea Aznar y Mariano Rajoy Mariano Rajoy sobre todo al final el presidente era Aznar y el que da el grupo es Aznar oh Mariano el que lo pone es Aznar y si Aznar hubiera dicho que no hubiera sido que no había otros grupos que querían como de costumbre y ahí estaba Pedro J y como de costumbre a Pedro J ni agua pero y el otro es Berlusconi o sea es que en España los dos grupos son el que montan si quieres Mariano me da igual y el que monta Berlusconi en Italia y traspasa España con el PSOE es que tenemos un duopolio formado por la macro televisión del PSOE y la macro televisión del PP que están de acuerdo en lo fundamental que es que aquí no se mueve nada y que la corrupción no le interesa a nadie y se cumple lo que se cumple en todos los duopolios el pacto de no agresión por supuesto y porque hay crisis que si no los padecidos como las gasolineras subirían por la noche y hasta el último céntimo calcao pero o sea contento con lo de no parece que unas emotivas palabras merecía el asunto porque es que vuelvo a repetir no es nuevo que Bárcenas negociara dejará de negociar no es nuevo digo desde el punto de vista de la no para mí sí es nuevo yo es decir no tenía ni idea de que esto que es amigo personal de Mariano que podía hacer de tercero y tal pero claro es que aquí estamos hablando lo que el problema de los SMS es que están escritos y esto cuando llega un juez ¿qué hace un juez con esto? o sea el problema de España es que tenemos una situación política también económica empresarial y mediática con un nivel de corrupción tal que cuando llega un juez ¿qué hace? coge una guadaña y empieza a secar cabezas es decir llama al presidente del gobierno que sería su obligación usted como presidente del PP a ver explíqueme ¿qué es esto? pues no lo va a hacer porque no lo va a hacer porque no puede porque no se ha no hay respuesta yo lo de Bárcenas me creo todo y ya tal ahora a mí me parece un escándalo lo diré con toda la humildad que queráis que de repente entre el tesorero del partido gobernante y la cúpula de ese partido se meta de por medio como intermediario un señor que se dedica has dicho se meta yo creo que aquí la novedad es que tenemos solo el que ha enviado en el caso de Mariano Rajoy teníamos la respuesta de Mariano Rajoy es decir Bárcenas le ha mandado un mensaje a Mauricio Casals en el que le dice hola Mauricio tal que yo me creo los términos del mensaje sí pero a mí me llama la atención que no haya respuesta del otro lado una cosa de Mauricio Casals en algo podemos estar de acuerdo tonto no es ¿no? tú crees que Mauricio Casals se mete en este engrudo si no se lo pide Mariano pero si a mí lo que me escandaliza es que se lo pida vamos a ver pero Mariano le pide a la gente en la que confía en ti no confía y en mí tampoco y en Pepe Raga menos que confiara no se le habríamos a arreglarle esto a mí esto me viene por eso no confía en nosotros porque no sabemos ahora ellos tampoco me da a mí que no se lo arregló después del resultado pero no fue la culpa de Mauricio no no pero hay que ir a hacer si dice al día siguiente va a salir publicado ahora yo o sea que los asuntos económicos de un partido el intermediario o sea un señor que es presidente de un periódico y que además se dedica profesionalmente a la intermediación pues me parece que es una cosa que en cualquier país en cualquiera con un mínimo de sensibilidad pues llamaría la atención y diría pero bueno esto que es punto ya no solo quería consignar que a mí también eso me parece no sé si es grave si no es grave si se lo han llevado si se lo han dejado de llevar digo sencillamente que es una anomalía que es una perversión del sistema eso demuestra que es que aquí el problema y es en lo que insisto que si la política está mal los medios están peor porque la política ha impregnado de tal manera los grandes grupos mediáticos que aquí solo quedamos los pequeños grupos como ratoncitos que podemos mover la cola mientras seamos pequeños si mañana queremos ser un grupo grande o pasas por eso o no pasas pues no nos privemos del placer que tiene de la única ventaja que tiene ser pequeño y vulnerable que es decir lo que otros no pueden decir pero yo lo que me niego es a decir es que Mauricio Casals es el señor de las tinieblas con lo de nuestro amigo Julio Ariza no vamos a ver aquí las tinieblas es que hay un sistema político con dos partidos que han creado un duopolio televisivo intransitable para la libertad pero intransitable donde el control político de la información es total prácticamente total nunca es total del todo pero casi total y esa es una estructura que han creado Aznar Rajoy y ha creado Felipe González y luego intentó reformular y al final no reformuló nada Zapatero que también en eso fracasó pero la estructura es la misma desde hace 20 años lo que sucede es que por la crisis en los últimos 5 años la miseria mediática es tal que la corrupción política lo anega todo ¿tú qué hubiéramos dicho qué hubiéramos pensado si en pleno escándalo Filesa el negociador entre Van Schoen y Felipe González hubiera sido Polanco que me extraña que no hubiera sido Godo aparte ¿por qué sabes que no fue Polanco? bueno yo lo digo hombre porque no nos consta con lo que mandaba Polanco que era el segundo rey de España si no el primero estoy convencido de que las grandes operaciones y mediaciones pasaron siempre por Polanco siempre más que nada para tener el país a favor para ver el tono de la mediación en cuestión yo creo que sí que hace falta lo que dice Dieter no hay respuesta bueno pero tú hablabas de lo limpios que están los pueblos franceses y de lo bien que funciona la higiene y lo bien que funciona la limpieza he dicho los pueblos no he dicho el parlamento ni el gobierno bueno pero contribuyamos aquí a por lo menos aquí una brigada aunque sea pequeñita y aunque sea esté satelizada a la nada pero bueno déjate vamos por lo menos oye pero no me eches una bronca como si yo estuviera impidiendo que hicieras lo que estás haciendo no te estoy echando una bronca ¿cómo que no? ¿cómo que no? estoy siendo víctima de la más pura y dura ¿cómo se diría? Federico Jiménez lo... santocracia que es que conforme te vas dando cuenta de lo que vas diciendo te vienes arriba y dices pero qué barbaridad ese es su truco a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana despertar el mundo a las 7 no a las 6 que yo he vuelto a las 6 a empezar a las 6 estaba yo aquí con Maite Loureiro repartiendo estopa como es debido yo estoy de acuerdo con Luis en que él se encocore en parte de la indignación pero tú acabas solo por diferenciar con lo que hemos visto publicado tú acabas de sacar tu móvil si recibes un mensaje y pone hola Luis soy Mauricio es un mensaje que te manda Mauricio igual que hola Mauricio soy Luis que yo te digo que me encajan todas las piezas y tal pero que aquí para hablar de la mediación me hubiera gustado también ver la respuesta de Mauricio Casal diciendo no te preocupes Luis que yo te lo regalo a mí me ha resultado yo no sé si estáis en esa línea a mí me ha resultado la actuación del juez Ruth que nadie duda de su buena intención y de su buen hacer excepto en el caso Faisan tampoco le lincharon en la audiencia le lincharon pero el tío ya decidió no resistir pero estamos ahora en esto primero ¿por qué le pide al PP los ordenadores en vez de mandar a la policía a coger los ordenadores por sorpresa ¿cómo se produjo la incautación de Rumasa en una noche? perdona ¿y cómo criticamos a Boyer por esa fechoría? bien porque era porque no era un juez no claro que no era un juez era un ministro de Hacienda el que lo hacía pero un juez puede perfectamente un mandamiento decir ir pero no avisando es que me está sorprendiendo del Poder Judicial ahora por ejemplo lo que estamos hablando de los SMS un exhorto si no es de aquí o un mandamiento sin más a la compañía de telefonía para que te dé transcritos todos los SMS que se hayan déjame darte una respuesta porque creo que la tengo tanto Ruz como Alaya son dos jueces machacados super vigilados y no dan un paso que les pueda quitar el caso que llevan sin consultar ¿por qué Alaya está continuamente consultando al fiscal lo que sabe perfectamente? pues porque es la única manera que no le quiten el caso que es lo que quieren porque Ruz pide al PP para que el PP no diga que mandó a la policía sin querer y tal y acaben mandando de nuevo al juez de Ruz al corcón o no sé dónde estaba de juez pero el problema es que dos jueces por su cuenta tienen que estar actuando con todo tipo de tiquismiquis en lugar de utilizar como en las películas la autoridad que tiene que un juez instructor en España tiene una autoridad bestial y ha habido bestias que la han utilizado ¿por qué? pues porque los dos están están así o sea están combatiendo con una mano y labrando con la otra el presidente del Poder Judicial tiene en común con estos dos jueces que a una la ha criticado por decir que lo hacía tarde y a la otra y al otro le quería quitar de la audiencia por las buenas fuera del número 5 por este juicio y al final tuvieron que votar escándalo Margarita Robles y demás por 3 a 2 es decir que en ese momento imagínate si ordena un registro en la sede del primer partido de España sobre el Faisén hoy hay noticia lo publica Fernando Lázaro en el mundo mañana nos podrá dar más detalles aquí en la tertulia sobre la situación del romano el confidente sería bueno pues esa versión de los hechos vital en este caso para Pamíes pero que es una persona que no aparece y cuyo caso situación ya ha prescrito se pregunta Lázaro hoy en el mundo por qué a esta persona en todos estos años de instrucción en estos 7 años desde el Faisán no se le ha llamado a declarar pues hasta hace 2 años podríamos decir que Pucerrú Rubalcaba es el responsable del Faisán pero desde hace 2 años es porque Fernández Díaz comparte la responsabilidad de Rubalcaba unos porque lo hicieron y otros porque han dejado que esto vaya y luego eso de prescribir pero como que los delitos prescriben los delitos si se cometen se pagan pero que eso de prescribir prescribir el fisco porque en algún momento tiene que prescribir no van a estar siempre investigándote continuamente pero hombre es que en España prácticamente no hay delito grave y que no prescriba entonces tampoco prescribirá el asesinato en España y fuera de España quiero decir que la prescripción no, en Europa así está Europa hay delitos yo creo que en España lo único que no prescribe son delitos de terrorismo y y y mira Bolina lo de los niños no prescribe por ejemplo la pedofilia no, la pedofilia no prescribe delitos contra menores en general por ejemplo todo esto del secuestro de los niños en los hospitales y todas estas historias son delitos que no prescriben pero la prescripción es un es un principio universal en y hay principios están los códigos están los códigos desde siempre la cosa es que queramos Federico ya empezar a sacar la espada y ir contra la prescripción si hay que ir se va no te veo otra cosa no te veo no te veo no, no ya veo ya veo en qué papel viene no me pierdo en la noche no, lo próximo va a ser entrevistar a Rubalcaba te veo no debería acabar septiembre sin que Rubalcaba veniera no, no si yo pensé que no iba a acabar esta semana y por último Federico hoy será noticia y lo es ya Ignacio González hoy comienza el debate sobre el estado de la región en Madrid y ya hay un anuncio pueden leerlo en libertadigital.com Carmel Jorda lo firma esa renovación del currículum para los maestros lo que tienen que estudiar los maestros el 72,4% de los aspirantes a las oposiciones el pasado mes de junio en Madrid a esas 350 plazas suspendió la prueba de conocimientos general nada más y nada menos que 7.517 profesores o aspirantes a profesores suspendieron esa prueba de los 10.380 candidatos que se presentaron tremendo el 70% el 70% el 72% y comisiones obreras defendiéndolo claro es que tenía mucho estrés es que son ellos vamos a ver vamos a ver para decir que el Ebro pasa por Zaragoza y no por Madrid el estrés no interviene o pasa por Zaragoza o pasa por Madrid una cosa es verdad y otra es mentira sin estrés bueno pues defendiéndolo ¿y cuántos han colado antes de que empezara esta reforma? en 2011 las cifras han mejorado en 2011 el 90% de los candidatos suspendió esta prueba este año el 72% había 350 plazas ¿y cuántos y en qué comunidad se está haciendo algo así como Madrid? porque que yo sepa es la única bueno va a ser uno de los anuncios estrella del presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en ese debate que comenzará en unos minutos en unas horas el problema después es que para obtener plaza cuenta más los años que llevas de interino los años que llevas sin aprobar eso los años que llevas asnando a la gente en vez de desasnarla asnándola cuenta más que el que el suspenso en esa prueba general vamos contaba contaba lo van a cambiar eso es lo que van a cambiar toda la estructura de oposiciones pero hombre yo me alegro mucho esto eso es cambiar un país esto es adecentar las aceras pero claro esto cuesta Dios y ayuda o sea qué cosas no le han dicho a Lucía Fígara Ignacio González a Esperanza ¿qué cosas no le han dicho que son de sentido común? llegan los sindicatos los intereses creados el miedo a la prensa que eso para los políticos es letal etcétera bueno y los oyentes ¿por dónde van Maite? bueno pues lo cierto es que los oyentes demuestran tanto temor ante la posibilidad de que pueda gobernar la izquierda porque es algo que no descartan que vuelva de nuevo a la Moncloa al PSOE que muchos defienden a pesar del caso de Árcenas al Partido Popular y a Mariano Rajoy ahora lo vamos a escuchar no le defienden en el caso de Cataluña y su posible independencia bueno Maite los oyentes dicen que han votado al Partido Popular y vamos a escuchar cómo en este sentido están divididos en relación a lo que está ocurriendo con el caso de Árcenas no hay derecho que se ceden con el Partido Popular cuando el Partido Popular es el único que nos saca de la crisis cuando José María Aznar llegó en el año 96 al gobierno recuerdan que los ordenadores estaban vacíos que estuvieron con la trituradora triturando papeles pues no se formó la que se está formando ahora con lo de Bárcenas con respecto a la corrupción etcétera 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 esto es nauseabundo este país es repugnante la culpa la tenemos nosotros que no hemos movido un dedo ni movemos un dedo para solucionarlo el señor Rajoy como ha mentido claramente sobre el caso Bárcenas y está incumpliendo su programa de gobierno yo creo que debería dar paso a alguien fuera de su clientela para que le sustituyera de esos ahora yo salen de Santa María a decir que el traspaso de poderes había sido ejemplar después lo del Faisán y a continuación lo del 11M seguido por lo de Artur Mad es un hipócrita y un traidor Rajoy y lo peor es ¿a quién vamos a votar? pero aquí son dos cosas distintas que imagino que en todas las casas de España se tiene este asunto Madrid que vota a la derecha más del 50% pues fíjate pero vamos a ver una cosa es que no quieras votar al PSOE y que no llegue al poder y otra cosa es que no quieras limpiar el PP o sea es que son dos cosas distintas o sea el Partido Popular ha sido una herramienta eficaz en muchos años ahora es ineficaz en mi opinión en muchos en muchas de las cosas en las que fue eficaz por ejemplo la creación de empleo la cuestión de los impuestos etcétera y además se está mostrando clamorosamente ineficaz en la cuestión catalana pero en todo caso hay que limpiar los partidos cuando aparece la corrupción hay que limpiarla lo que no puede ser es decir no me afecta no pertenecía al partido además ponerse una vez colorado que siento amarillo Aznar que solo tenía una autonomía la de Baleares por 60 millones de pesetas o sea 300.000 euros del túnel de Soller echó a Cañella es que era el único presidente que tenía la entonces Alianza Popular luego PP es decir hombre es que tienes que tener un poco de respeto a la gente que te vota lo que yo detecto es que pueden temer que esto se cargue al PP y que la alternativa pueda ser un ascenso de Izquierda Unida con una coalición del Partido Socialista que se ven se les escucha indignados y dicen y además y es que no solo por la corrupción sino por otra serie de cosas lo del Paisán lo de Cataluña que lo recuerdan pero claro es que temen que esto se pueda llevar por delante o al partido al gobierno o a los dos y es que lo que dice creo que ha sido el primer oyente o televidente que ha llamado el que estés dando demasiado paliza al PP yo creo que eso es una interpretación muy superficial es decir precisamente lo que queremos es que el PP se limpie aparte que los medios de comunicación no están para limpiarle las botas al que manda están para tocarle las narices es que los mismos que decían pero que muy bien Federico muy bien dale salsoe estos ahora hombre a ver si dejan de darle leña al PP dice pero que no es el PP que es una conducta que es que no se puede robar o sea que no se debe robar y además que no es tan difícil limpiarlo es decir que la mayor parte de la gente es decente pero claro la cúpula se ha acostumbrado a unas cosas que es muy difícil ahí Fede es donde yo creo que la mayor parte de los oyentes no te siguen y yo lo entendería si fuera así porque la voluntad de limpiar un partido el deseo de limpiarlo se ve cada vez que hay una encuesta sobre la salud del liderazgo de Rajoy sin duda ahora cuando se encastilla una cúpula de un partido y dice bueno ya entiendo oigo las voces me entran por un oído me salen por el otro y aquí estoy y aquí pienso permanecer que es lo que dijo el otro día como bien se está contando toda la mañana Rajoy volveré el año que viene bueno pues ya está claro y el siglo que viene entonces la gente dice me gustaría que se limpiara pero como no se dejan limpiar mi opción es o esto sucio o el PSOE y entonces ahí es donde se plantea el drama no pero si eso no lo entiendo pero ya te digo pero si ese es el debate que tengo en mi casa y que tiene mucha gente en su casa o sea yo no voy a votar al PSOE y a Izquierda Unida bueno hay cosas de Izquierda Unida que serían para ponerlo fuera de la ley como deberían estar sindicatos que son asociaciones delictivas desde hace más de 20 años pero ahí no hay jueces que se atrevan porque hay jueces superiores que los meten en la cárcel a los jueces decentes que estamos en lo de la persecución a la jueza Alaya por parte del propio Consejo del Poder Judicial cabeza de la corrupción judicial que hay que echarle pero al mismo tiempo una persona no puede asumir siquiera pensando en sus niños pensando que que admite que en su país se robe no puede ser o sea que estos roban más que son peores que vuelves a votar al partido lo vuelves a votar pero el tío que ha robado hay que echarlo si como y la gente te dirá y como ahora mismo mucha gente en su casa está diciendo Federico cuánta razón tienes pero como lo hacemos que más podemos hacer llamamos a tu programa decimos que no estamos contentos nos asalta un encuestador decimos que no queremos esta situación cada vez que tal entonces entonces tú no, yo no yo lo único no, no no, no me hagan la pregunta yo no tengo la panacea entonces qué Luis, qué hacemos Luis pues aquí es seguir tocando las narices como tú bien dices o sea yo te recuerdo que algunas de las mira cuando se cuando se haga el el juicio general que tiene que pasar tiempo a lo que fue el analismo habrá muchas luces porque las hay sobre todo en materia económica y algunas sombras una de la que nunca hemos hablado suficientemente y que me retratrae a conversaciones que tú y yo hemos tenido con alnar en circunstancias muy concretas etcétera es el en la regeneración él él defendía una máxima y esa máxima es donde otros han portado mal yo me voy a portar bien pero sin tocar la estructura y con eso basta esa era su tesis entonces bueno se portó bien o no eso ya es una cuestión que cada uno valorará que evidentemente no hizo las chorizadas que hizo el PSOE es una cosa evidente ahora regeneró la vida política y regenerar es articular las vías por las cuales cuando una persona miente en el parlamento cuando hace cosas tal tiene una vía de salida razonable no la clave el momento en que ya tira la toalla y se pasa a lo peor del PSOE que es el régimen creado por Felipe Polanco y compañía es cuando hacen el pacto del poder judicial o sea el día en que Michavila y López Aguilar llegan al acuerdo lo que llaman el pacto por la justicia que es el pacto por la injusticia estructural es decir por la politización total de la justicia ese día se acabó es verdad que Aznar ya en el último año de la primera legislatura ya se le vio tan contento que ha dicho te lo ha dicho a ti y a mí y a más de uno dice tenéis un gobierno que no roba y que mata que ni mata que más queréis se reía ya solo faltaría tener un gobierno que robe y que mata pues lo habéis tenido pues esa es la historia bueno pues este es el problema está bien hombre que no robe que no mate está bien pero primero robaron Fede pero la cuestión es esa cuando la gente manifiesta su frustración hay que decirle si quitáramos a Rajoy democráticamente por supuesto o él en un acceso de lucidez diría bueno no he sido el presidente que tal incumplido he hecho tal me voy vendría otro pero mientras no se cambien las condiciones mientras no se cambie la estructura la arquitectura democrática española mientras no se salen los contrapoderes mientras el poder político no abandone sus sucias manos del poder judicial del la televisión pública de la economía etc pues estaremos en la de siempre porque la condición humana tiende a lo que tiende llámese Rajoy llámese Felipe González llámese Aznar en determinadas cosas o llámese el que venga estoy contigo no circunscribamos el problema Rajoy el problema es general el problema es que el que manda en España con más poder que ni siquiera Felipe González tuvo es Mariano Rajoy es decir el problema de Mariano ¿sabes lo que se va a llevar por delante al final a Rajoy al rey y a todo el sistema a Cataluña? pues es probable es precisamente de lo que hablan los oyentes si coinciden en criticar a Mariano Rajoy pero hay también división entre los que viven allí que piden ayuda los que son de fuera que reclaman que Cataluña se independice directamente y hay alguno que no se olvida del rey en esta cuestión Alejo Vidal Cuadras sobre cambiar el jinete es esencial es que Rajoy ya ha perdido credibilidad y una idea sobre todo de España de consentir todo lo que está consintiendo y arrimándose a los nacionalistas no Mariano no tiene que hacer nada ¿quieren los catalanes la independencia? hombre que se la dé por Dios llamo desde Barcelona y lo estamos pasando muy mal los que nos sentimos españoles y catalanes a la vez porque aquí no hay un sentimiento catalán aquí hay un adoctrinamiento ayer en una tienda entraron unas mujeres hablando castellano y estaban comprando banderas catalanas porque era lo que convenía no eran ni catalanas ni lo hablaban al parásito del jefe del estado gracias a su pasividad y cobardía está favoreciendo a terroristas y a separatistas que este problema se va a convertir en la portada de el problema el día 11 y a partir de ahí vamos a tener un problema con el que vamos a tener que coexistir es un vaticinio tan fácil de adivinar que ojalá la bonoloto estuviera tan agua el problema es que coexistir es un verbo incómodo quiero decir yo creo que hay momentos en los que no pasa nada pasó de hecho toda la crisis de la restauración desde la muerte de Cánovas y sobre todo después de la dictadura de Primer Red bueno no pasa nada no pasa nada no pasa hasta que pasa por cualquier razón hay un estallido social el que sea y como esa estructura está podrida absolutamente podrida se rompe no hay estado en Cataluña no hay estado de derecho pagan los impuestos que quieren no van a la cárcel si no quieren si entran en la cárcel los sacan la cadena esta que van a hacer la vía catalana como siempre imitando porque yo no he visto gente menos original yo he visto a Puyol ser estuano letonio lituano ha sido esloveno ha sido serbio ha sido croata ha sido irlandés ha sido sueco ha sido cualquier cosa casi menos catalán pero siempre imitando esa es la famosa vía báltica que hicieron en la independencia ya me contarás lo que tiene de semejanza las llamadas repúblicas bálticas con respecto a la Unión Soviética si esto fuera solo la décima parte que la Unión Soviética bueno estaban desfilando Artur Mas con la estrellita roja en la frente o sea pero pero va a haber medio millón de personas cogidas de la manita en Cataluña y eso para la gente que vive allí es estar en una situación de terror interno es un instrumento de coacción pero por supuesto es que en cada pueblo todo el mundo tiene que anotarse y dejar sus datos por supuesto y el que no se anota está pero es que lo hacen a port oye es que el Goyerri es Cataluña es que Cataluña es el Goyerri es que en cada pueblo tú sabe la gente los que saben saben a quién votas a quién no votas lo que piensas si vacilas a quién votarías en caso de qué etcétera es una dictadura pero una dictadura vamos con una Stasi que tiene siete televisiones públicas y aquí en Madrid bueno como si no pasara nada claro que pasa pero en fin acabaremos diciendo ¿quieres algún SMS o algo que te llame la atención o un mensaje así? están llegando muchísimos entonces por aglutinarlos la gente felicitando de nuevo por la nueva temporada están todos encantados y muy contentos de que estéis aquí bueno ya verás que encima llega a las once no me quiero dejar ninguno de nuestros fichajes llega Silvia Jato bueno que estrena el programa qué voz tiene Silvia Jato bueno tiene un rostro espléndido y maravilloso pero la voz no es precisamente lo que más perdona la voz de Silvia Jato bueno pero la voz a lo mejor hay que redescubrirla sí señor aparte que ya empezó en la radio que parece que tuvo tal éxito en televisión que enseguida bueno pues va a hacer con seguimos con el doctor de la morena que me pasa doctor y vamos a hacer un consultorio sobre niños que es ¿qué le pasa doctor? ¿qué le pasa? porque ahora con los niños entre que son pocos que hay una murga tremenda y que hay una enorme estructura de tensión pero que no uno no sabe realmente qué les pasa porque además con muy bien una civilización cuyas claves no siempre comprendemos este es un problema es una civilización nueva totalmente sí yo creía que era una generación no no es otra civilización o sea mis hijos la idea de que el mundo no tenga internet les parece como cuando dijeron y se descubrió América ya ya pero hace mucho tiempo dice no es que hace 20 años no había venga papi no no uno se sorprende yo tengo yo tengo un nieto que vive en Zafra y otro que vive en Madrid con una diferencia de 5 años el uno al otro y me comento uno dice esta mañana he estado jugando con Joaquín que es el de Madrid ha estado jugando con Joaquín que está en Zafra y a través de unos artefactos que claro yo es que me pierdo yo me pierdo pero ahora además con la cuestión esta escolar de que los niños tienen estrés pero como que tienen estrés yo sé lo que hubiera dicho mi padre estrés te voy a dar cuatro cuatro que te voy a dar pero pero hay muchos problemas modernos por ejemplo las madres que trabajan no sé si vamos a empezar por hoy pero a mí el tema de los que ha preparado Isabel González que es la que reina en esas las dos horas que vienen es porque las madres trabajadoras se sienten culpables por lo que les sucede a los hijos se sienten culpables en general cuando trabajan el doble y encima tienen todo tipo de problemas pero es que luego está el problema de qué le pasa doctor pero qué le pasa porque de pronto el niño qué le pasa y siempre sería yo he hecho yo algo malo es que le parece que está triste bueno pues qué le pasa todo eso lo va a llevar Silvia Jato muy interesante yo lo voy a escuchar y más novedades que irás avanzando irán viene Teresa de la Cierva a llevar toda una sección nueva de belleza en fin iremos dando más cosas viene Carmen Duerto que es un fichaje nuevo para la crónica rosa que preguntaremos sobre los príncipes esa es la que le dijo Carmen ¿tú crees que estos son vacaciones? voy a preguntarle a Carmen han sido vacaciones pero el corte inglés el corte inglés porque Elia no falla aquí estamos Elia pues los niños vuelven al cole estamos ya con la vuelta al cole y los papás también ansiosos sin sentirse culpables pues los van a equipar y bastante bien en el corte inglés las clases extraescolares la gimnasia el inglés las notas para todo ello se necesita buenos materiales por ejemplo en la ropa pantalones vaqueros de la marca Brotes de niño o de niña 12,95 polos freestyle de muchísimos colores y con estampados 12,95 y el chándal que no puede faltar también marca Boomerang y las zapatillas de la misma marca por solo 9,95 las parcas porque llega el frío marca freestyle por 19,95 y para lavar la ropa una lavadora Fagor modelo FGB272 de 7 kilos de carga 1200 revoluciones y antes costaba 469 te la llevas por 399 euros si lo pagas cómodamente en 12 meses sin intereses www.elcorteingles.es y seguimos en Facebook pues me alegra muchísimo seguimos nos vamos a ir a las noticias de las 10 en punto y luego la crónica rosa este año en punto primer día primer día ya veremos el escepticismo de Luis no tiene límite ya oscultaremos ya oscultaremos esa tarde noche de Herrero está feliz está feliz he visto Budas más tristes y tal mira en cambio este que es cuálido y tal se le come el burrito germánico de cumplir a rajatabla y tal los boletines en punto en la tarde todo perfectamente va a ser una cosa admirable va a ser un nuevo Luis Herrero Dieter espero que sea el de siempre que sepas que vamos a grabar la hora a la que entran los boletines en la tarde bueno bien hay apuestas por medio pincho a que no mantienes tres lunes seguidos la puntualidad que no caigas en la trampa a mi pincho si he dejado de tomar pincho y de comer yo ya no como solo respiro bueno y 58 que tiemblen los políticos ala ala es es radio